Los vinculados a la red de César Emilio Peralta, alias el abusador José Jesús Tapia Pérez y Baltasar Mesa, aceptaron este martes el proceso simplificado de extradición hacia los Estados Unidos, mientras a Sergio Gómez Díaz le fue enviado para el 6 de septiembre el conocimiento de su medida de coerción, acogiendo a los jueces un pedimento de sus abogados. Nuestra compañera Carolina Lorenzo nos amplía en este tema en directo desde la Suprema Corte de Justicia. Adelante Carolina, buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, así es, nos encontramos en la Suprema Corte de Justicia, donde hace unos minutos José Jesús Tapia Pérez y Baltasar Mesa decidieron voluntariamente ser extraditado a los Estados Unidos y demandaron que mientras se realiza el proceso, se trasladó de la cárcel de la DNCD a Najayo Hombre, lo que fue acogido por los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Quiere enfrentar ese proceso allá porque realmente no sabemos si es culpable o inocente, pero él tiene que ir allá porque realmente aquí él no tiene nada. Él es inocente. Él es inocente de los cargos que se está imputando. Hacer lo mío, yo voy a hacer lo mío, lo que me toca yo lo voy a hacer si me toca, si no me toca no voy a hacer nada. Yo soy un hombrecito y lo que me pasa, se pasó. ¿Tiene información? El Ministerio Público de su parte pidió prisión preventiva hasta cuando se conozca el proceso de extradición a cada uno de ellos. Mientras el extraditable Sergio Gómez Díaz se le conocerá medidas de coerción el próximo 6 de septiembre debido a un pedimento de su abogado, ya que éste cumple con otro proceso y no representa peligro de fuga. Está respondiendo porque tiene medida de coerción y siempre ha comparecido a todas las audiencias. ¿Tiene coerción, perdón, trata de presentación periódica, garantía económica y él la ha cumplido hasta ahora? Garantía económica, presentación periódica y pedimento de salida y hasta ahora la ha cumplido al pie de la letra. Estas tres personas están entre los señalados por la Procuraduría General de la República de ser cabecillas de la Red de Narcotráfico Internacional de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, quien a propósito a una semana de darse a conocer el desmantelamiento de la misma, aún permanece prófugo de la justicia. Destacar que por este proceso también se le conocerá medidas de coerción el próximo miércoles y jueves a otros seis imputados. Retorno con ustedes al Centro de Noticias.